¡Gracias! 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 ¡Un aplauso bien grande para Galia! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un saludo para Panchita! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bueno! 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 ¡Ahí viene la de carcas! ¡Ahí viene la de carcas enseguida! Nada más queremos pedirles un aplauso para Galia, porque esta es la última tocada con nosotros. Queridos hermanos, agradecerles aquí, yo tengo ustedes. No hemos aguantado nuestro tiempo. Y también que la apoyen en todo lo que sigan haciendo. El rato que anda en Televisa cantando. El rato que se aviente un jugo con Tatiana. Cuando tengan niños, pónganle los cifres de Galia. Órale pues. Esta rola tiene que ir a Yolanda antes de que empezamos a atacar. Es una rola de carcas. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!